¿Qué es la ópera que necesita una gran orquesta? ¿Qué es la ópera que necesita una gran orquesta? Lo total de que la convocatoria podía llegar a ser muy buena si nosotros estábamos a la altura de este acontecimiento. Estar a la altura de este acontecimiento significaba poner al servicio de esta obra, de esta partitura, a todas las fuerzas vivas del teatro. A todas, absolutamente a todas. Solo el éxito lo aseguraba ese compromiso. Nuestra gran necesidad radica en el público. Yo creo que el fenómeno que se generó con Turandot, que reitero, ha sido posible gracias a esa puesta de camiseta de cada uno de los integrantes. Pero no estoy hablando solamente de los técnicos y de los maquinistas. Estoy hablando de la gente que ejerce la limpieza del espacio, la seguridad. Desde el chico más joven que pueda estar trabajando en esta sala, hasta el último, al más veterano y al más viejo integrante del SODRE como institución, lograron hacer posible ese milagro. Y yo creo que la forma de que la gente vuelva es seguir el SODRE, apunta a la excelencia. Y ahora después de este espectáculo, tú te imaginas que nosotros no podemos bajar el nivel. No es fácil mantener un nivel tan superlativo, un nivel tan alto de producción y de calidad de espectáculo. Pero bueno, la respuesta del público hace que uno redoble los esfuerzos. El SODRE y el Auditorio Nacional hoy por hoy se proyectan, creo que sin retorno, a los grandes estamentos, digamos, de lo que resultan ser este tipo de casas en el continente. O sea, el SODRE hoy vuelve a tener vida propia y como el ave fénix a renacer de la ceniza.